Vamos. Yo quiero felicitar a todo el equipo de la Municipalidad de San Pedro Sula que ha estado poniendo absolutamente todo para el estadio, hacia adentro, hacia afuera, los accesos, los palcos, las sillas, preferencia, sol. El estadio luce completamente diferente. Es un esfuerzo importante de la Alcaldía de San Pedro Sula dándole la bienvenida a todos los hondureños y hondureñas e invitándoles también a que asistan al estadio. Que vengan mañana muy temprano, que participen de esta fiesta, de esta hexagonal. Los muchachos de la selección han hecho lo mejor, están en esta hexagonal. El profe Pinto, un saludo a la distancia, así que tenemos que apoyarles. Tenemos este estadio mejor imposible y vamos a continuar mejorando poco a poco y esperamos que todos cuidemos este coloso sanpedrano. Alcalde, todo este tipo de retoques y todo esto se invierte, que hay una inversión, ¿no? Económicamente. Así es, todo esto lo están haciendo con los fondos de la Municipalidad de San Pedro Sula, con el objetivo de darle la mejor apariencia, la mayor comodidad. Queremos que luzca, que la gente se sienta. Esto es de San Pedro Sula, esto es de cada uno de los ciudadanos. Y somos la casa de la selección y queremos que se sienta azul y blanco. Esos son los colores de nuestra bandera y son los colores del uniforme de nuestra querida H. Dos partidos, el viernes, mañana y viernes contra Panamá y el martes contra Trinidad y Tobago. Dos partidos para que la imagen de Honduras, de San Pedro Sula, restablezca internacionalmente. Así es, dos partidos, tenemos un plan de trabajo pre, durante y después del partido este viernes y de igual manera el sábado, perdón, el martes. El día viernes, después del partido, comienzan los trabajos de limpieza, el sábado y domingo de igual manera, tratando de tener todo listo. Los accesos, la coordinación con la policía, el apoyo de la policía municipal es fundamental. Así que trabajando todos en equipo, yo quiero felicitar a todos los miembros de las diferentes gerencias de la municipalidad que se han involucrado en todo ese trabajo. El trabajo que hace Inmude es importante. Todo esto es un esfuerzo grande de la ciudad para que nos sintamos orgullosos de nuestra querida San Pedro Sula. ¿Ganamos, alcalde? Sí, bueno, nosotros estamos poniendo todo para ganar. Este es un escenario muy importante, esperamos que saquemos un resultado positivo, esa es nuestra esperanza. Y esperemos que mañana, a esta hora que van a estar muy cerca del partido, comience a la gente a llenar el estadio. Gracias. El alcalde de los San Pedranos, Armando Calidón Herbarado, supervisando cómo está el estadio ya listo, todo listo, preparado para el partido de mañana. Honduras, Panamá, aquí a las 2 y 35 minutos. Así que el entusiasmo, el optimismo de los San Pedranos es desbordante, nada más, a menos de 24 horas. Con Víctor Carranza, el niño, en la presencia informativa y noticiosa, con el estilo único de Hable, como habla Televisión Digital. Adelante, Estudios Teus y Alpa.